No podía irse de otra forma. El 28 de agosto de ese infame año para la música que fue el 2016, se le detuvo el corazón a Alberto Aguilera Baladez, el irrepetible Juan Gabriel. Un intérprete único en la historia del pop y la balada romántica que dejó un sello irrepetible en el cancionero latinoamericano. Fue en 1984 cuando el divo de Juárez logró la fama mundial gracias a una canción de su disco Recuerdos II. Compuesta por él mismo y con una estructura musical increchendo, nos repetía con su voz desgarradora, mira mi soledad, mira mi soledad. Hoy el actor y músico Francisco Daño Beitia le rinde homenaje al inolvidable Juanga. Junto a nuestros amigos de Calla y Da Vinci, hacemos embolá covers. Escuchas a Gato Seco que nos canta, querida. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh ven, tú ya, ey, querida. No me ha sanado bien la herida, ay, te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh ven, tú ya, ey, querida. Piensa en mí solo un momento y ven, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Ven, ya, ey, ah, querida. Hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, querida. Ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, oh ven, tú ya, querida. Por lo que quieras tú más ver, más compasión de mi tutel, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh ven, ya, querida. Querida. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no puedo ni quiero olvidarte Ya estamos junto a Francisco Daño Veitía, Gato Seco Aplausos para ti Porque la verdad es que Nos dejaste a todos acá pasmados con tu registro vocal Gracias Yo dije, debo confesarlo, debo confesarlo Que cuando me dijeron va a cantar querida Juan Gabriel Fue como chuta, este cabro en la que se metió Es cabro del autotune Ay, claro, cabro, te llamamos a hablar del autotune Y me impactó tu voz Realmente Felicito, deberíamos usarla más Estamos en eso Estamos evaluándolo Bueno, acá estamos junto a Gato Seco Esta es tu nueva versión, ¿no? Claro De músico Mi nuevo yo Tu nuevo yo Estábamos conversando fuera de cámara Cómo llegaste a formar este proyecto musical Que tuvo su primer EP a principios de la pandemia Claro A principios del año De aquellos años De aquellos años Que no olvidaremos jamás Que no olvidaremos nunca Y cuál fue el proceso Te conocíamos Bueno, la masa, ¿no? Te conocía por ciertas teleseries Eres actor también de tablas, de teatro Sí ¿Y cómo llegaste a la música? Mira, de la música de muy chico Siempre estuve, me sentí muy ligado a la música Yo, de hecho, es muy raro Porque en mi familia nadie cantaba Ni tocaba instrumentos Nada, nada De hecho, como todo lo contrario Es como una familia súper desapegada de la música Y... Pero algo pasó Que como que el canto para mí Siempre estuvo desde muy chico De hecho, mi mamá me dice Como que yo Como que balbuceaba Como melódicamente Así Desde muy chiquitito Como que siempre Estaba, repetía sonidos Cosas Jugaba Jugaba Repetía, no sé Si había un comercial Y sonaba Yo como que repetía las cosas Mucha memoria musical Sí Memoria musical Y... La última que se pierda La última Y espero no... Bueno, uno nunca sabe Pero yo espero que no No pierdes la nunca Oye, ya Y... Debutaste con este EP Ajá ¿Por qué primero? Quiero preguntarte primero Por el nombre del proyecto Y después por el nombre del EP Gato seco Veo que tiene un gato en el polerón No sé si estará relacionado Te calienta el gato O especular que sí Sí De hecho, cada cosa que veo Con un gato ahora la compro Porque quiero tenerla ahí Como sello Marca registrada Gato seco Es porque hace un tiempo Que ya me estaban diciendo Algunas personas Algunas Como gato ¿Ya? Y yo siempre he sido muy malo Para el agua Ah, mira Sí Para tomar agua Para bañarme No, 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 no No es como que no me duche ni nada Pero... Y la ducha corta Como que no es tema Ducha, claro Por parte Y bañarte en el mar No ¿No? ¿Te das susto? No, no me gusta estar mojado De verdad No me gusta estar así como empapado Como con la ropa pegada Oye, pero tú sabes que el agua Es una cosa muy importante Importantísima El 90% de tu cuerpo Está completamente agua Y bueno Y yo debería tomar Bueno, todos deberíamos tomar Como 3 litros al día Sí Yo creo que estoy tomando 2 vasos Hay apps Hay apps que te recuerdan, ¿ah? Que según tu peso y tu edad Tú te dices ¿Cuánta agua tienes que tomar? No Y te avisan Y tiene una alarma y todo Y te acosan Hasta que te la tomas Y me hace agua Oye, yo necesito esa app En mi vida Gato seco Sí Sí, urgente Oye, gato seco Y malas pasadas Malas pasadas Cuéntame de este P Son 6 canciones Son 6 Para los que no las has escuchado Hasta en Spotify, ¿no? Sí, y en YouTube también está En YouTube también Con VidoClerc Cuéntame un poco Cómo fue el proceso Tirábamos la broma del autotune Porque bueno Lo acabamos de escuchar cantar Increíblemente Voz Registro vocal Que no se alcanza A percibir tanto Detrás de tanto autotune En este P Porque claro Es una cosa Media trap Un proyecto así como Medio urbano Que lleva mucho autotune Sí, mucho Cuéntame de tu decisión Y de cómo va evolucionando ¿No? Gato seco Ya A mí lo que me pasa Con el autotune Es que yo siento Que el autotune Es como Un sonido generacional Es como algo Que marca mucho Todo este último tiempo Y también es como Una especie De democratización Siento Del espacio musical Porque ahora Yo me acuerdo Cuando yo estaba En el colegio Como no sé Teníamos nuestra banda Tocábamos de repente En Valpo Yo soy de Concon Y tocábamos en Valpo Así como En ese tiempo Era como bandas De metalcore Nada que ver Otra onda Otra onda Ni con el huanga Ni con el trap Y estaba metido En toda esa volada Y se me fue la onda Completamente ¿De qué te estaba hablando? Bueno yo creo que este Es el momento De observar A nuestra auspiciadora Da Vinci Oye eso está exquisito Yo creo que por eso Se me fue la onda No podemos echar La culpa a Da Vinci De este lanzo Te voy a recordar Ya me acordé El autotune El autotune El autotune Mira Yo siento que es un sonido Que le da como un sello A las canciones Y siento que No sé por qué Yo creo que ya es una maña Pero me da la sensación De que Como que los beats Sobre todo de ese estilo Se mezclaran con el autotune Y hicieran como un género A mi me interesó mucho Lo que dijiste De la democratización De la democratización Una palabra difícil Es difícil Ahora pensé mucho Antes de decir Bueno Claro porque es cierto Pero no baja la calidad Del escenario musical Yo Perdón En vieja escuela El talento está como Me he olvidado Y tú tienes mucho talento Gracias Y voy a insistir Pero es que es verdad Voy a sacar el próximo EP Sin autotune Ya gracias Y te lo voy a mandar Lo voy a mandar Oye Ahora Vayamos a tu elección de cover Ya Querida Querida Juan Gabriel Un hombre excepcional Irrepetible Un genio Un genio Realmente a la altura de Prince No tiene nada que enviarle Nada que enviarle a nadie Incluso Bowie Me atrevería a decir Porque Un hombre que crea una estética Que tiene un desplante escénico Absolutamente único Además de ese talento Ese registro vocal Un intérprete Así Impresionante Cuéntame ¿Cuál es tu relación Con Juan Gabriel? Me imagino que te gusta Mucho ¿Por qué decidiste tocar esta canción? Mira Cantarla más bien Juan Gabriel Yo sonaba siempre en mi casa Desde que yo era muy chico Mi abuela es fanática Mi mamá también Mi mamá no es muy fanática Como te decía Como de la música Como que le gustan canciones sueltas Pero igual le gusta sonar Y querida Por ejemplo Era un tema que debe haber sonado Miles de veces en mi casa Cuando yo era chico Mi abuela así Alucinaba con esa canción Entonces la tengo muy metida Como en el oído ¿Cachai? Y hace un tiempo Una directora de un musical Que estábamos haciendo Que se llama Condicional Me dijo como Bueno Dedícame una Quiero que me dediques tú Que subes cosas a Instagram Elvira López Seca Me dijo Es increíble Me dijo Dedícame una canción Del Juan Y canté Querida Y no sé Me quedó dando vuelta La canción En ese tiempo También escuchaba Todo lo hace falso Y yo siento que Ahí el briseño Tiene también Como una cosa Absolutamente Como muy Es como Hijo ilustre Y empecé a Escuchar mucho Yo la verdad No soy como un fan Hacer ritmo En el sentido De que no me sé Los álbumes Tiene millones Además encima ¿Cachai? Pero a mí siempre me han pasado Cosas con su voz Y sobre todo Viéndolo en vivo Con la orquesta Como Esto que te decía antes Como de cuando Camina así como Lento A la cámara Y interactúa Con la cámara Y con la gente Cuando te dice No me provoquen No A mí te ha hecho este video Increíble Es increíble No me provoquen Listo Y es muy No sé Siento que Maneja su cuerpo Su tiempo Su voz A la cámara A la gente Los silencios Todo Es espectacular Sí, espectacular Oye Hablaste de los arreglos Sí Al cambiar De estilo Esta canción Eliminamos Aquella cosa Muy importante Y fundamental Dentro de lo que es La música De Juan Gabriel Que es la orquesta Lo que está ahí Sí Que tiene esa presencia Se reemplazó por los sintetizadores Se reemplazó por los sintetizadores Es interesante igual Porque mantuviste Perfecto La línea vocal La estructura de la canción Entonces me parece que Al mismo tiempo La interveniste Pero no Sí O sea Bueno Ahí los cabros De Sud Hicieron un trabajo Increíble Y yo también Me pegué mucho A eso Como que escuché El beat Dije No Esto está increíble Además tenía mucho Que ver con lo que estoy Haciendo ahora ¿Cachai? Y empezamos a probar Y después me lo llevé Para la casa El beat Arme algunas cositas Y al principio Yo estaba súper negado A hacer una versión Trap ¿Cachai? Es muy raro Porque desde el principio Hablamos que fuera trap Pero cuando estaba ahí Como con el beat Yo decía como No Esto es como Ofensivo No No, claro Porque cuando me dijeron Querida Va a cantar Querida Yo dije Chuta Va a cantarla Con otra estructura vocal Le va a cambiar Para tener que hacer trap Y dije Oh, que difícil Pero no Difícil No, no, no Y encontré Como un punto medio ¿Cachai? Como dije Como ya No me iba a poner Como, no sé No quise modificarlo tanto Pero obviamente Adecuarme al estilo Y tratar de capturar Como esa esencia Que tiene Que canta Canta del alma No sé De adentro Te felicito Porque aquí De verdad Lo voy a repetir Que estamos todos Impresionados Pasmados Con tu interpretación De querida Y antes de despedirte Te quería preguntar Por tu futuro Como músico Ya después de este P Estoy trabajando en otro Sí Me contaste que había Ya estado ensayando Por una obra Que es un musical Un clásico De los musicales El violista en el tejado El violista en el tejado Que quedó stand-by eso Quedó stand-by por la cuarentena De hecho Porque no se puede hacer El violista en el tejado Por Zoom No, imagínate Qué horrible Y más encima Quedaban como dos semanas Para estrenar Una wea así Fue horrible Pero ha sido increíble Pero ha sido increíble igual Paréntesis Porque el grupo Se ha mantenido muy unido Por redes sociales De hecho Zoom Pero se ha mantenido unido Y como con un espíritu De algo que era muy hermoso Que no alcanzó Como a Hacer Pero va a ser Y va a ser Y va a ser Todavía no puedo dar Como fechas estrictas Pero va a ser Estamos a punto de retomar Los ensayos Y vamos con todo Genial Vamos a estar atentos Oye, gato seco Ah, y gato seco Yo creo que por lo menos Por un rato No voy a subir EP Pero sí Voy a estar Y de hecho estoy Lanzando como Canciones sueltas singles Ya, perfecto Que es como lo que se hace ahora Es lo que se estila Es la moda El autotune Los singles Voy a ir con eso Por un rato Yo creo Mirando canciones sueltas Y viendo qué pasa Podéis ir sacando Un par de videoclips ¿Y se vienen algunos covers más? Siempre hay cover en mente Ya Buenísimo Vamos a estar atentos Dame Miguel Ah No, sí Miguel Pero es Miguel Es que la serie Pones exclusiva Despedimos esta entrevista Y volvemos a saludarnos A nuestro querido amigo Da Vinci Increíble ¿Querés fumar? Sí, sí quiero Muchas gracias A ti